estamos orando por tu vida eric dando gracias al eterno por tu vida la palabra dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón el eterno tiene un plan perfecto para tu vida para tu esposa para tu matrimonio para tu hija para tu hijo eric el eterno el creador de los cielos y la tierra tiene un plan perfecto para ustedes no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha camina en el centro de la voluntad del eterno de Yahweh nuestro Elohim cada decisión que tengas que tomar tómalas basadas en lo que él dice en su palabra que cada decisión que tengas que tomar tengas especiales tiempos de comunión con tu esposa y allí en la intimidad de vuestro hogar en la intimidad de vuestra relación de vuestro matrimonio allí tú amado tomes las mejores decisiones decisiones correctas sabes por qué porque la palabra del eterno dice aunque tu principio sea pequeño tu postrer estado será muy grande pero eso requiere que tú como varón como esposo como papá como un ciudadano del reino como un rey y un sacerdote seas muy sabio y cuidadoso en tomar acción correcta cuál acción conversar compartir con tu esposa tener hermosos tiempos de coinonía por esa razón de una manera especial el espíritu santo en esta madrugada ha puesto en mi espíritu orar por tu vida eric clamar intensamente por tu vida me ha hecho el eterno en estas últimas minutos reprender al devorador reprender al que roba las finanzas reprender de tu vida de tu camino todo espíritu que produce confusión y declarar en la vida tuya que eres un hombre un papá un esposo un hijo del creador de los cielos y la tierra que usas diligentemente con sabiduría administras gestionas los recursos que el eterno te ha dado para ti para tu esposa para tu hija y para tu hijo estamos orando para que en todo aspecto ustedes como familia como matrimonio sean bendecidos sean un ejemplo vivo de un matrimonio que camina en amor de un matrimonio que camina en la eterna sabiduría de Yahweh nuestro Elohim cubro tu corazón cubro tu vida reprendo de tu vida todo espíritu engañador todo espíritu que roba las finanzas todo mal consejero lo quitamos de tu camino estoy escuchando en mi corazón en mi espíritu que reprenda de la vida tuya de tu camino toda persona que genera influencias negativas en tu vida quito aparto de la vida tuya de tu matrimonio todo espíritu que produce división en la vida de ustedes en tu vida en tu corazón en tu esposa en tu hija y en tu hijo hay amor revive el amor revive el amor la palabra acuérdate de esto Eric la palabra del eterno dice que el hombre que haya esposa haya el bien de Yahweh y tú has encontrado has encontrado has hallado a tu bendita a tu bienaventurada a la mujer que el eterno te ha dado como tu esposa para edificar tu vida para edificar tu economía la economía de ustedes recuerda el eterno a los sabios y a los diligentes les da más les da más les agrega les da más recursos riquezas y hoy en esta madrugada declaro Eric que tú eres un hijo muy amado sabio diligente enfocado determinado aleluya que tú estás establecido en la palabra que nada ni nadie te desvía del propósito del eterno para ustedes en el nombre de Yeshua nuestro Mesías bendigo la vida de toda tu familia sobre todo tu familia en Honduras y tu familia en México tu familia en la ciudad donde vives actualmente toda tu familia caminando bajo cielos abiertos el eterno tiene nuevos proyectos los mejores contratos para ti pero requiere que tú seas muy sabio en administrar correctamente los recursos las riquezas que el eterno pone en tus manos recuerda la palabra de Génesis capítulo 1 verso 28 búscala léela medita en esa palabra busca por favor Isaías capítulo 45 verso 14 medita en esa palabra busca proverbios capítulo 4 del verso 20 al 22 habla de sanidad habla de medicina medicina para tus negocios medicina para tu alma para tu corazón medicina para tu matrimonio bendez perdón medicina para tu economía Eric en el nombre de nuestro Mesías Yeshua tengo aquí en mi espíritu siento escucho la instrucción del eterno hablando a mi espíritu a través del Ruach Hakodesh con insistencia que te diga que uses sabiduría sabiduría aleluya bendecido tu corazón Eric bendecida tu salud bendecida tu esposa bendecida tu hija tu hijo bendecida tu casa bendecidos tus clientes bendecidos tus asociados en los negocios y de una manera sobrenatural multiplicada tus finanzas multiplicación sobrenatural en tus finanzas bendecido Eric bendecido bendecido